¡Hey! ¿Qué onda camaradas? ¿Cómo andamos? Espero que bien, estamos en un nuevo capítulo de ARK chicos Y esta vez les voy a enseñar a cómo tener su base segura de los intrusos chicos Así es que no entren a robarles los de su misma tribu porque ya ven que eso ha sido un problema en nuestras series desde un inicio Entonces chicos, si ustedes no son el administrador de su tribu, que ya saben que los administradores pueden venir Le ponen aquí lock y le ponen setpin code y pueden ponerle solamente enable admin access Y bueno, ellos pueden bloquear las puertas muy bien, entonces le voy a poner aquí un lock para que este esté abierto y se pueda cerrar cuando sea Entonces chicos, lo que ustedes van a tener que hacer es ir a los engrams, van a necesitar ir hasta el nivel 53 Así es, es bastantito pero hasta el nivel 53 está bien Vamos a tener aquí el que se llama remote keyboard chicos y este únicamente se hace en el fabricator Entonces sí, para cuando cerremos nuestra casa va a ser únicamente hasta el fabricator Bueno, vamos a necesitar uno de cemento, de pasta de cemento, vamos a necesitar 25 electrónicos y dos lingotes de metal Así es chicos, lo desbloquean y listo, nos vamos a poder venir a donde está el fabricator aquí en las estructuras Luego electrónicos y aquí lo tenemos chicos, ya nada más falta que tengan gasolina y lo encienden Ahora vamos a esperar chicos a que se haga el remote keyboard Bueno, eso es en inglés pero este es el signo que debe tener, o sea, la figurita, el dibujo pues Entonces ya solamente lo colocamos aquí abajo y apagamos el fabricator Bueno, lo podemos colocar en donde se nos antoje, en este caso yo lo voy a colocar al lado de la puerta Estos no sé hasta dónde lleguen, qué alcance tengan, pero digamos que son como wifi Vamos, lo que tenemos que hacer para linkearlo chicos es ponerle Ah, es que para que funcione chicos, aquí dice que está sin energía Para que funcione vamos a necesitar tener un generador y conectarlo al generador En este caso, déjenmelo enciendo Ahí lo tenemos chicos, entonces ahora lo que tenemos que venir a hacer aquí Ahora sí nos da opciones Vamos a activate, tenemos uno para activar y uno para desactivar Vamos a tener que poner el mismo código, en este caso le voy a poner 111 Y para el desactivar también le voy a poner 111 Tiene que ser el mismo para activar y desactivar Recuerden que solamente ustedes tienen que saberlo Si no, los demás van a poder hacer lo que sea con su casa Entrar o salir cuando se les antoje, ok Entonces lo que vamos a hacer es aquí, set up in code Y le vamos a poner el mismo al que lo queremos linkear Por ejemplo este, a las lámparas también Vamos también a las lámparas para que las podamos encender y apagar Así nos tenemos que estar, o sea así no batallamos para andar prendiendo una por una Así las prendemos todas de un golpe como dice Y también chicos se supone que también lo puedes hacer con torretas Encender y apagar, por ejemplo si ustedes le pusieron que ataque a los sobrevivientes Y viene un amigo suyo y la quieren apagar rápido Pum, pues se dejan caer aquí y desactivate code y pum, 1, 1, 1 ¿Me entienden? Rapidísimo Ahí, ¿escucharon? Se cerró la puerta aunque ya estaba cerrada Pero bueno, vamos a activarlo para que vean Le vamos a poner 111 y pum, la abrimos Y las lámparas también están encendidas Chequense, ahorita no saben porque es de día Pero se ven los foquitos prendidos Entonces ahora lo apagamos Desactivate code y le ponemos Pum, 1 Y miren, ahora ya no se ven tan brillosas Ya también están apagadas Y como les digo, eso mismo lo podemos hacer con las torretas Y con algunos otros objetos Que tienen electricidad, me imagino Y que se les puede poner un código Entonces esta cosa está muy chula chicos Recuerden tener la contraseña solamente para ustedes Para que su casa, en su casa no puedan entrar Y pues yo creo que ya con eso chicos Espero que les haya gustado Por favor den like, compartan, suscríbanse Y nos vemos en un próximo capítulo Como siempre nos despedimos con un tremendo ¡Adiós! ¡Adiós!